Si no supo valorarte, que ahora aprenda a extrañarte. Y para mí, esta frase está relacionada totalmente con el karma en el amor. Porque si una persona no te valoró, no te cuidó, no te correspondió, ni te dio el amor que merecías, pues cuando te pierda, que aprenda a extrañarte. Y es que muchas personas, cuando están en una relación tóxica, en una relación al lado de alguien que les hace daño, llegan a sentir esto. Ojalá esta persona se arrepienta algún día de haberme hecho tanto daño. Y yo soy muy creyente en el castigo divino o en el karma. Todo el daño que esa persona te hizo, te prometo que en algún momento lo va a pagar. Quizás con otra persona, quizás la vida le dé un castigo, una justicia divina. Lo que tú no tienes que hacer, sí, es estar pendiente de eso. Como siempre digo, si tú fuiste una persona maravillosa en esa relación, si tú fuiste fiel, si tú diste todo a esa persona, si tú le ayudaste, le acompañaste, te prometo que nunca se van a olvidar de ti. Aunque no te hayan elegido, porque de eso se trata esto. Cuando alguien no te valora, no te cuida, te engaña y te pierde, no te deja, te pierde, es porque no te eligió. Y quiere decir que esa persona no estaba predestinada para ti. Y aunque te duela mucho y rompa todas tus ilusiones y planes, debes de aceptarlo. Y ojalá las personas tuvieran el coraje de decir la verdad. Estoy contigo, pero no te amo y no pienso quedarme a tu lado por siempre. Y es por eso que todas las personas que juegan con los sentimientos de alguien, de su pareja, a la larga siempre la pagan. Porque están siendo deshonestos en la vida. No están diciendo la verdad. Están jugando con los sentimientos de su pareja. Y si tú fuiste víctima de alguien así, una persona a la que le diste todo, pero todo, nunca te arrepientas de eso. No te arrepientas de haber dado todo en el amor. Arrepiéntete si te quedaste al lado de esa persona cuando te hacía daño. Arrepiéntete si seguías insistiendo por estar al lado de alguien que te decía ya no te amo. Porque en esa situación, la única persona responsable eres tú por no tener dignidad, por no tener amor propio, por no tener autoestima. Pero si tú siempre fuiste una buena persona y tu pareja se aprovechó de ti, te mintió, te ilusionó, seguía diciendo que te amaba y te engañaba con alguien más todo el tiempo, seguía diciendo que te amaba y te lastimaba con sus palabras físicamente, y tú seguías ahí, no te preocupes, que todo el daño que esa persona te hizo en algún momento se le va a volcar y aparte de ese castigo siempre, pero siempre te va a recordar y hasta extrañar. Porque quizás esa persona en el momento que te hacía daño se sentía importante, se sentía con todo el poder del mundo, quizás era joven, quizás tenía dinero y eso le daba muchas oportunidades para sentirse alguien mejor que tú. Pero eso se acaba, la belleza se acaba, el dinero se acaba y solo te queda el amor verdadero y en algún momento esa persona se va a sentir solo o sola y van a recordarte, van a extrañarte y es muy probable que piensen esto. Y esto no es una historia que me estoy inventando, esto es lo que le pasa a muchas, pero muchas personas que hicieron daño durante toda su vida a sus parejas. Este es el típico desenlace en la vida de una persona que fue una mierda con sus parejas. Y ahora que tú sabes lo que le espera a esa persona, esa persona que no supo valorarte, que no supo amarte y que aprenderá a extrañarte, lo que tú tienes que hacer es dejarle ir. No le guardes rencor, no estés pendiente de que reciba su castigo, tú te tienes que importar absolutamente nada que tenga que ver con esa persona. Tú diste todo, te fallaron, te perdieron y ahora tú avanzas. Tú cierras ese ciclo y avanzas, sueltas, dejas ir a esa persona de tu mente. Lo que le pase en el futuro no depende de ti, depende de allá arriba. Y te prometo que en algún momento no va a ser nada agradable recordarte, extrañarte y pensar lo que te dije. Tuve una buena persona y la perdí. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona increíble, que tú eres una persona importante, que tú no mereces estar al lado de alguien que no te valora, no mereces estar al lado de alguien que no te ama. Tú mereces tener una relación con una persona increíble también, alguien que te ame, que te cuide, que te valore, que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. y te dejo estos dos videos sugeridos.